Me interesaría diseños, botiquín no Ya sé el que ¡Huye, huye, 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 huye! ¿Dónde están los cuerpos, tío? Los cuerpos han desaparecido, qué cabrones, tío No me gusta que desaparezcan los cuerpos, tío ¡Mierda! ¡Buenas! ¡Joder! Aún queda uno aquí, tío ¡Dos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, perfecto, eh! ¡Vale, tío! ¡Uf! Me tuve que tirar para atrás y todo porque no veas, eh 134 137 129 125 123 ¡Mierda! ¡No veas, tío! ¡No veas, tío! ¿Dónde coño están los apartamentos estos? 130 130 130 ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 Vale bien Alcohol Vale Vale ¿Dónde coño está? La 134, la 137, tío ¿Dónde coño están? Hay que subir por aquí Ya me lo he imaginado, eh Por aquí no creo que haya nadie, tío Ahora han bajado todos ya, ¿no? Mierda, tío ¿Qué coño es eso, tío? ¡Hijo de la gran puta, tío! Amoflaje Vamos para adentro ya, tío Vale 134 falta La hostia, tío ¿Qué coño es esto, tío? Madre mía Hay un niño llorando ¡Hijo de la gran puta! Venga, tío Me van a matar No te calles aquí, tío Cabrón Esto niño de los cojones, tío Vale Si haga el pico has ganado un trofeo, vale Sí, pero me han matado, tío Me cago en la puta, tío Ya estábamos, eh Nos quedaba nada, tío Hostia puta Joder Joder Vaya mierda Vale Estamos en la planta 12 Vale En un principio Tío ¿Qué coño es eso, tío? Uf Vale Déjame mirar un momento A ver ¡Gracias! Vale, tío Bien Vale, el cabrón del bicho verde aún está vivo, eh Vale Vale, este Este ya lo hicimos, tío Nos falta 137, eh El del niño, tío ¿Cómo está esto? Todo listo Bien hecho Y, ¿podrías volver a bajar? Ahora mismo no me vendría mal un poco de ayuda Bajo en un momento Escucha, eh Maldito hijo de Dios santo Deja de decir tonterías, Michael Sal de aquí y vuelve con Troy Deja el detonador y vete ya Michael ¡Michael! Ah, mierda Mierda, era por aquí Planta 10 No La 9, eh Mierda, no es la 10, tío Entremos por una habitación Por aquí El ascensor Entremos por aquí Pero no sé por dónde, eh No Hostia, no me acuerdo, tío ¿Por dónde entremos? Va, tío No me acuerdo ahora por dónde entremos, eh Por aquí no Yo juraría que entremos por la puerta del ascensor Me indica hacia allí, pero Recupera el detonador de Mike Claro, pero ¿Dónde? Tenemos que bajar, claro Sí, pero No me deja picar, tío Por aquí No Qué raro, tío Hostia, yo juraría que lleguemos por la Por aquí, ¿no? Subimos A ver Me indica esta planta Pero ¿por qué no puedo ahora bajar? No Recupera el detonador de Mike Tenemos que bajar A ver si fue por la décima Pero es que a mí no me suena, eh Vamos a ver ¿Esto? ¿Esto qué es? Nada Vamos a volver a subir Yo juraría que Por aquí no podemos Vale Vale, usar Por aquí, tío Vale, tenemos que cogernos ahí No Oh Recuperamos vida Recuperamos vida No, no bajes No Vale, a ver Baja Botiquín, botiquín Bueno, nos hemos matado de milagro Tío, a ver Déjame mirar, a ver Tenemos un punto de habilidad De agilidad Potada rápida Huida Caída ligera Debo ser la mitad del daño al caer Tenemos que haberla cogido antes esta, eh Venga, usa el ascensor Abajo nos vamos a encontrar Venga Mierda Vale 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 Mujer Venga, tío Un momento, tío Un momento, un momento, un momento, tío ¿Esto qué coño es, tío? Eh... Espérate, espérate, espérate un segundo, tío Diseños Yo juraría que teníamos para hacer un cóctel, tío A ver, un momentito Inventario Vale ¡No! ¡Huye, huye, 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 pero ya, tío ¿Dónde tengo que ir? ¿Me lo explicas o no? Yo creo que es por aquí Vale, tira, tira, tira Venga, tío Mierda Vale, vale Vale, vale Hostia, no jodas, tío Me cago en la puta Buah, tío Ya estábamos Eh, qué cabrón ¿Cómo puede ser que me haya detectado con el...? Vale, estamos aquí, tío Esto no le podemos coger nada Piezas de metal Como antes, eh Venga, tío Puta madre Huye, huye, huye Fue la escalera Venga, tío Buah Vale, a ver Molotov Hombre Fuera Vamos Bien Espero que estés bien, Michael Hay que pillar el detonador, eh Te he cogido el detonador y nos vamos Está rota, tío Mierda Vale Que se quiere el camino, eh Venga, tío Al ojito con ese Hijo de la gran puta ¿Cómo pasamos por ahí, tío? Venga, tío Qué cabrón Huye, 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 huye Sube, 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 sube Nos curamos, pero ya, tío Vale, bien Ahora aquí, ¿qué? Tenemos que ir hacia allí Madre mía No es por aquí que tenemos que ir No, es por ahí arriba, eh Tirao Tira, cara, un puta Tira, 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 tira-tira Tira Tira, 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 tira-tira-tira Tira, tira ¡No! ¡Hostia, qué putada, tío! Ah, tenemos que llegar, ¿eh? Como sea, ¿eh? ¡Mierda! ¿Tenemos algo más? ¡Joder! ¡Bien! ¡Buena! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Buena! ¡Bien! ¡Vale! ¡Venga, vamos! ¡Vaya, trozo más chungo, eh! ¡Venga, que ya salimos! ¡Vale! ¿Qué nos falta aquí? Salir del edificio ¡Bien! ¡Uf! Vale, ciudad vieja, rostro público Ya tengo los detonadores Veamos qué ocurre Vale Bueno, trozo muy jodido Las alcantarillas no me gustan nada, ¿eh? Trozos de... De juego que no me gusta, ¿eh? El tema de las alcantarillas Pero bueno Vale, continuamos Supongo que ahora detonaremos las cargas Lo vemos, Crane Buen trabajo Espero que sea suficiente ¿Has logrado hablar con Jade? ¡Jade! ¿Eres tú? Crane, he oído lo que has hecho He visto lo que has hecho ¿Me crees ahora cuando digo que estoy de vuestro lado? Vale ¡Holo! Esos hijos de perra Vale, el brazo público Entregale El paz al dependiente Muecas Has ganado un trofeo Muecas O está en el mundo Que sigues conmigo Para contactar con ellos Escuchen Xavi ha encontrado una forma De superar las interferencias Pero necesita su ayuda Bien Jade ¿Lo has oído? Tenemos que vernos Sí, bueno Reúnete conmigo En el edificio rojo Del canal de la Esmeralda Saldremos desde allí Y Crane Ten cuidado Los infectados de esta zona Son peores Que los de los barrios bajos Vale Vale Encuentro No, tío Pero bueno ¿Pero esto qué es? Vale, vale, vale Esto es una manera De acabar el capítulo De puta madre Tío Uy, ye Necesitamos una zona De acceso directo A una cama Tío, eh Tira Se hace de noche Ya lo sé, tío Ya lo sé La ha visto la zona La ha visto Está aquí, tío Déjame entrar Mierda Aquí no es Javier Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos No, tío Abajo Al agua Al agua, tío Guau Que era la manera de huir, eh Vale, persecución evadida Fiesta de graduación Has ganado un trofeo Bien Joder, puta No te meterás en el agua, eh, cabrón El lugar El lugar al que vamos está aquí Está aquella ventana, eh Vale, no subas Vale, quieto ahí Quieto ahí, a ver si podemos terminar el capítulo De puta madre, tío Fua, nos tienen rodeados, eh No, tío Vale, no subas más Vale, quieto ahí Ahora sería una buena opción, eh Hay que subir ahí Hay que subir a esa ventana No tengo ninguna duda, eh Mierda Vale Buah, están todos aquí, tío Qué hijos de puta, tío Es capaz de matarme en el agua, el hijo de puta, eh Ah, no, no, no En el agua se mueren, tío En el agua se mueren Vale, coño Qué buena, tío Por eso no saltarán Vale, vale Vale, persecución evadida Pero tenemos uno aquí, eh Bah, es que nos queda uno Este, este si se largara Este ya está, eh Mira, mira, mira Que se va para allá Que se va para allá Venga, vete, 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 vete Se está controlando, tío Pero una barbaridad, eh Vale Vale Está difícil, eh O sea, la heredad de día Ya lo estoy viendo No me interesa Me interesa Puta, en amarillo, tío Ah, salta, salta Ah, aquí te espero Joder, tío Qué putada, eh A veces hay más, tío Y no se mueven de aquí Los hijos de puta, tío Mira Hola, qué buena, tío Ya sé lo que podemos hacer Eh, eh Un momento, tío ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué? Ah, vale Podríamos coger Fuera bromas Usar camuflaje Claro, pero no nos sirve, tío Porque nos mojamos Eh, ahora, 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 ahora Ahora no hay nadie aquí Se han largado, tío Buena Vale, estamos aquí en la zona, eh Estatua Abril ¿Qué le pasa a un escorpión Cuando le cortas el aguijón? Descubre en el museo Venga, tío Oh Bien Hablaré con él Mira Hay un edificio con un jardín en la azotea Tareí que estar allí Buena suerte, Craig Y si tienes oportunidad Hazte con algunas armas nuevas Las necesitarás Vale Entrega del paz al dependiente Vale Encuentra el cuidador del museo Vale, chicos Pues vamos a hacer una cosa Vamos a ver si podemos grabar por aquí Que supongo que sí Vale Vale, alcohol Vale Bien No es zona nueva esta, eh Abril se ha dado horas normal Mierda Pero era por ahí, eh Buena Vale Vale, perfecto A ver La zona que tenemos Sería Allá viva Porque tendríamos que salir Ir Ir a la zona alta A ver Un momento Déjame mirar A ver Por aquí Por aquí nada, tío Por aquí es imposible Ir a un millón Es imposible O sea La opción sería Llegar allí Cuidado que está por ahí, eh Ay, mirad un momento El mapa A ver Hostia, está aquí al lado, tío Tal vez ¿Por qué? No ¿Por qué no Lo 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 bür Es Lo 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 Ahora sería una buena opción Ahora se va a la derecha O sea que están por aquí Representa, ¿eh? Vamos, va Mierda Bien, noche superada Bien Perfecto Vale Qué puta, tío Vale, tendríamos que subir arriba, ¿eh? Vale, bien Vale, bien La zona es... Eso de ahí Bien Joder Joder Vale Bien Joder Joder ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! Vale, ahora sí, tío Vale, entrando en zonas seguras, chicos Ahora sí, eh Venga Vale, aquí Entra en las alcantarillas Vale, esta es la zona segura, representa, eh Vale, chicos, pues yo directamente lo dejaríamos aquí Arramos la puerta aquí, chicos Y lo dejamos aquí Gracias una vez más, chicos, por ver el vídeo, por ver el let's play El capítulo que hemos hecho, capítulo número 10 Capítulo número 11 Rostro público y encuentro Vale, ahora tenemos que ir al museo a recuperar a Jake Vale, pero esto lo haremos en el siguiente capítulo Gracias una vez más Nos vemos en el siguiente capítulo, chicos Adiós